No siempre son grandes los storage, también hay pequeños Vamos a revisar este Vamos a ver que onda con este chiquito Por 30 Medio rápido de apuro Para mostrarle que Que bueno, no siempre son grandes Vamos a ver que tiene Vamos a empezar Porque también no tenemos mucho tiempo Esa fue una de las cosas Una tele samsung Bueno Yo creo que acá están los 30 Hay que ver si ando, si están los cables Tenemos este Del amigo acá No sé como se llama este Peppa Pig, seguro que no es A ver Vamos con otro Perchas Perchas Wow, miren Acá la ampera Está buena Bueno, vamos a seguir Acá está buena Perchas Y bueno, más ropa Y ropa Dejo por ahí Espero que no se le pase nada Acá otro tesoro Bueno, capaz que no vale nada Ustedes me dicen ahí Aquí está Uy, no traje la mesita hoy Me olvidé de la mesita Volvimos a los viejos tiempos Bueno, acá tiene más ropa Hay que tener cuidado con esto Nunca traigo guantes Ropa La ropa se ve buena Se ve buena, buena la ropa Más ropa Bueno, ropa Ahí tiene Miren Un shampoo Un shampoo nuevito De paquete Una bandeja acá Se ve que lo usaban Porque está todo con ceniza Y otro de estos acá Más nada A ver este ¿Qué más? A ver qué más hay acá ¿Qué cayó ahí? Nada Nada Bueno, otra Más ropa Ropa y ropa Más ropa Esto era todo Ropa era eso Mirá lo que va quedando ahí ¿Quieren ver ahí? Dos maletas Eh... Sí, dos maletas Y esta de acá Que tienen cosas A ver acá Miren, miren la caja Ay, ay, ay A ver qué tiene adentro Uh... ¿Se acuerdan en un video Que salió una de esta? Vamos a hacer gloria A ver cómo es esta Ahí Ah, tenía ropa No tenía El Gucci Miren ropa, ropa ¡Ah! Ay, no Pensé que era una caja No me da nada Y un cover acá De... Creo que De iPhone 3 Creo No hay una está mal A ver esta A ver esta A ver esta A ver, a ver A ver Voy a abrirla acá Bueno, mirenlo ustedes A ver ¡Ah! ¡No! ¡No! Y estarán Nooo Ok, pará Acá hay otra Nooo A ver, a ver, a ver Vieron que a veces No siempre los grandes Vienen buenos A ver qué hay acá Aparte No sé Van a pensar que es mentira Pero no, no, no No es mentira Miren cómo brillan Ay, carbón De peñarol Vamos a ver si están Porque capaz no Estos están Vamos a mostrar estos Estos están ahí Nooo 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 Qué grande el año Se viene con todo Aparecerá el tesoro Este año Calvin Klein Bueno, aparte tiene buena Buena ropa Tiene Bueno Creo que no se me pasa nada Oh, esto Miren Miren A ver Ay, no tiene nada Bueno Eh Lo voy a hacer Esperar un poquito más Voy a sacar esta A ver qué tienen Ya les muestro Los Los campeones Si están Puele la cabeza arriba Pah Qué grande el cámara Bueno A ver con esta A ver si hay más Jordan Nooo Nooo Ay, no Nooo Te van a pensar Que es mentira Miren Nooo Nooo Está nuevito Pah Acá Estos en rojo Miren Uy Miren acá Nooo Esto tiene que ser Joder Y no Y aparte Bueno Compramos este chiquito Hoy Para cortar la semana Y para mañana Hay otro Otro chico también Como este Así Y miren lo que salió En el chiquito Este Vamos a concentrarnos Acá primero Mañana A ver No, no Miren Lo voy a dejar acá Para que vean Para que vayan viendo El tesoro Este Acá hay otros Nike Estos 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 son Remox Bueno Le voy a mostrar Esta acá A ver si no Mientras Miran ahí Le voy a ver Si no tiene nada Esto Ah Tiene ropa Medias Medias A ver acá Ese no Ese no Ese no Bueno La verdad Que no Parece Parece mentira Pero no Pero no No lo ves Ay no A ver Acá que hay Bueno Acá más ropa 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 No No tiene olor Nada Y se ve que es buena ropa Más ropa Yo para que Porque el video anterior Pensé que eran papeles No sé qué Estaban las cosas de Pokémon Después pensé que era una bolsa Estaba el Rolex Pero al final el Rolex era trucho Las cartas de Pokémon No todas valen Creo que dos voy subiendo A 30 dólares Una cosa así Pero nada mal Nada mal Salieron los Play Y todo Bueno vayan a verlo Y ahí Ahí se van a dar cuenta Bueno esto es todo ropa Sigue saliendo ropa Pero buena ropa A ver estos pantalones Por ejemplo No sé qué Más ropa Ahora voy a guardar todo Porque vamos a guardar todo Porque tenemos que llevar Roca Yo para que miren Para que no se pierdan de nada Roca y ropa Acá un perfume No sé si marca algo Si está bueno Acá hay otro igual Oh miren esto No sé si escuchan Cómo llueve Qué bueno Todavía nos queda en ese Ahora se lo voy a abrir Capaz que se le deje al final Para hacerlo esperar Para ver si están Vamos Bueno Vamos a hacer así Vamos con esta A ver Se imagina que sea papel A ver No No Nuevito Nuevito Esto se van para Ebay Ese no Bueno Ya vieron uno Acá Se lo deje para acá Para que lo vean Vamos con esta Pero sigue hasta allá atrás ¿No? Ay no Yo pensé que era cortito Que era chiquito No Eh Bueno Eh Pensamos que era cortito Hasta ahí Bueno Mejor Por 30 dólares mejor Igual ya van viendo El que salió Bueno Hicimos un poco de orden Pensamos que era hasta ahí Pero si era más grande Pero no importa Porque viene Viene A esta ¿Qué marca? Acá Tomy Alta Tomy Una cartera ¿Hamsun al sonse qué? No Ay no Hola No 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 parece joda O parece que Unas crocs Las voy dejando ahí Para que lo vean Para que Unas chancletas No 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 Otras ¿Qué marca? Eh bueno No importa Marca ahí Esto Que no sé qué Ok Ya quedó No tiene más nada Otra Debe ser Tomy también Sí Tomy Igual Cuidado Una mochila con libros A ver si los libros también sorprenden Miren ahí Tiene el código de barra Ahí lo escanean Y dan con el precio Tiene tres Espero que no se me pase nada Puta Yo no hay ni que el odio Yo tengo calor pero No porque ustedes No porque me gustan No sé mostrar así No mostrar así No compartirlo que sale ¿No? Miren ahí Bueno a ver Bueno salieron dos de esa A ver qué más hay en esta bolsa La verdad que Toda está muerta Y ya nada más nada Ropa Miren esta No era nada Ok Guardamos esa ropa Y seguimos ahí Ah no no Qué calor que me dio Nooo Otros night Este que si era solo ropa Lo dejamos ahí Eso debe ser solo ropa Vamos a darle a esta Seca pelo esto Que no se caiga Siempre rompo Pero no no Vamos a tratar de no mojarlo acá Ah y estos night también Otro ahí ¿Qué hay acá? Una tablet Ah está rota Pero bueno Está abratable Está fuerte que no se escucha Hay otra Eh ¿Qué más? Acá hay otro Uh esto es tan grande Ja 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 Tan grandioso Ahí Y acá quedando acá Bueno Esto es un poco No no Ja 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 Esto por revisar apurado Por la emoción Acá estaba el otro Bueno acá hay Shampoo Eso eso Y acá se cayó Una llave Una llave Un destornillador Pilas Esto que no sé qué es Ah debe ser una batería portátil Pero Pero no importa Vamos a seguir acá Acá está el otro Este cuál era? Pues otro No es otro Bueno otro Vamos con esta cámara A ver Depende como reaccione el cámara Si está o no está Ja 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 No Ah bueno Estas son Nuevitos Nuevitos Eso es lo que son Están nuevos Sin uso Ok Este pueden acá Mirá acá tienen Ahí tienen el código de barra Escanean ahí En Ebay Y dan con el precio Vamos con acá Y vamos a terminar Este ahora Nooo 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 Ahí esta chanqueta Que marca son? Toriburocho No sé qué Capaz que son buenas también Eh Bueno Vamos a terminar esta Ah El juego Por ahí andaba el CD perdido Yo lo encontré Acá está el otro Bueno esto Bueno esto Bueno unos Vans amarillos Y Campletas Nike Y acá está la otra Esto que son luces LED Un micrófono Este me sirve Por ahora Y Para cerrar con el canasto Para que me tome Me olvido el micrófono Una PC Vamos a seguir con otra Bueno vamos a seguir con otra Con el micrófono para que se escuche más fuerte Acá que hay más ropa A ver el pantalón Nuevos Miren Con etiqueta Acá que tienen Eh Bueno no sé Como un algo como para calentarse la espalda No sé Eso Y esto es todo ropa Ropa y ropa Bueno vamos a hacer un poco Ah Bueno le voy a mostrar una acá Mirá 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 Con este Miren ustedes A ver depende la reacción de cámara Es lo que son Fácil la reacción Ah otro Miren Miren lo que va saliendo ahí 30 dólares Eh Y pensamos que era mucho más corto Siguen habiendo cosas Eh La idea mía era hacer un video Como que 10 minutos Mostrando todo Pero bueno No va a ser así Igual voy a mostrar todo Vamos con otra ahí Atención Atención A los Que miran el canal Miami Storage 1891 Les paso a informar que Escaneamos uno Para que vean que no Nada es mentira Estos 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 Miren el precio Y solo hay dos 30 dólares Lo pagamos a la unidad Esta Hay uno Hay dos Hay Hay Donde había otro Hay tres Están los Jordans Bueno yo creo que no Los Jordans Están estos en caja Están estos Y Vamos con otro Vamos a mostrarle otro por acá A ver Ay ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo vi a penita Pero bueno Depende la reacción del cámara Vamos nuevo Uno Dos Aaaaah Noo 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 De Peñarol Noo Noo Miren esto Que raro esto No le sacaron los Los cosas que suena O que Pah Ahí Retro No sé qué Ok voy a hacer una cosa Todavía quedan dos Y bueno Y todo lo que queda ahí Voy a escanear este Y se lo voy a mostrar Vamos ahí Acá No los pude escanear Pero con el nombre También ponen el nombre Y dan con el Dan con ellos Miren lo de ustedes Y me dicen Qué grande El 23 Parece mentira Bueno Eh bueno Quedan dos para chequear ahí Capaz que ordenen un poco acá Ahí se lo voy a dejar Para que ustedes lo miren Y seguimos Bueno Vamos a mojarlos Acá Por acá Ay no Acá que hay Cuadro Cuadros Espere para que se escuche más fuerte Cuadros Esto que es una manta térmica Miren esto Quería mostrarles esto Porque Pero creo que No tiene nada Qué lástima Eh De una vela ahí Ok Vamos con otra Mirá Mirá A ver Qué Discovery Ropa Discovery ¿La conocen? Miren ustedes A ver Cámara Ah bueno No tan mal No tan linda igual Y no conozco esa marca Capaz que sorprende la marca esa Marca Discovery Ok Esa por ahí Un pantalón Que marca No sé A ver acá Bueno Más ropa Como siempre La ropa que no falla Buena ropa igual Igual algo entregrado Pero Saco estos dos Opa perdón Saco esos dos Los bajamos Y los revisamos juntos Vamos a ver Acá estamos abajo con esto A ver Acá no tenemos nada Tenemos un libro de Harry Potter No sé quién es Acá Está todo torcido No me lo puedo abrir Pero se ven libros No puede ser A ver Yo se los quiero mostrar Porque Para que vean que no les miento Libros Bueno Era un libro No se permite nada Y acá Hay un cable Nada interesante Nada interesante Cables Una carta Miren Ahora parece un Pokémon por todos lados Parece mentira No me van a creer Pero acá hay otra O sea igual la otra vez chequeamos y eso Y miramos bien Nos informamos un poco más sobre Pokémon Y son algunas que valen En realidad no valen todas Pero en el momento La emoción Claro No querés que sea bueno No querés que Que valga plato No sé Capaz que después Vamos a la casa Lo revisamos Y no termina valiendo mucho Pero en el momento Es algo Bueno Ahí no había nada Y a ver acá Remeras nuevas 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 Dos Tres Cuatro Cinco remeras nuevas Ok Mirá Vamos Vamos con Esto lo voy a dejar para después Le voy a mostrar este Ese por último Y quedan Uno Dos Tres Cuatro tapas más ahí A ver según el cámara Según el cámara La reacción Ay no Esta fue la reacción No 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 Atención Miami Storage 1891 No Muevito Bueno Tienen Dos buzos tendrán esto Ok Después al final voy a A A juntar todo Y voy a dejar solo los Los botines Los championes Los zapatos Los Jordan Los Nike Para que lo vean todos juntos 30 dólares de válido este Este chiquito Bueno y queda eso ahí Queda eso Y la última ahí Que ese lo vamos a mirar después El que está en la valija Gracias Continuamos Voy a tener que subirme para ahí En realidad hay una escalera chiquita Y en la vuelta ya hay una No sé si la llegan a ver A ver si la ves con el zoom ahí Capaz que no O si se ve ahí bueno Pero Pero Por no ir hasta ahí Porque la emoción Es tan grande Me voy a arriesgar Tener el micrófono Aparte es que una Una latita Termina en la historia Es del amigo A ver acá Se lo voy a revisar medio Por acá arriba Miren esta ropa Esa Remera Qué buena que está Acá hay ropa El tema es que hay buena ropa Ropa ahí Ropa de niños Hay buena ropa Ahora me ven acá arriba Y me echo A ver acá A ver acá miren ahí Más ropa Me parece que de niños Unas Tommy Qué bueno Qué bueno la verdad Ahora al final voy a mostrar Todos los campeones que salieron Pero no sé Ustedes van a pensar que es joda Pero no No es joda No es joda No quiero que sea joda tampoco A ver acá En esta bolsa Tenemos Un poco de todo Una balanza Miren Qué es? Como pintura No sé de qué Pintura Metálica Ok Pintura Este sobre No me da una idea que Pintura Las cremas Bueno Voy a bajar de acá Voy a arrimar esto más para acá Y bajo para ahí y seguimos Bueno seguimos acá transmitiendo Miami storage en los storage de Miami En realidad acá estamos en Hollywood Ahora Pero Miami storage Bueno vamos a seguir con esto Ropa Buena ropa Miren No 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 La marca es Tory Burch No sé Tiene pinta de ser buena Pero miren lo que ve ahí No No Bueno Vamos a seguir Sin tanto Porque capaz que no es nada Otra vez también Pensé que era un Rolex Al final era una copia trucha y fea Eh Bueno Ahí Habría que Vos qué decís A ver si tiene un grabado o algo Ah está rota igual Está rota Pero vamos a ver si tiene un grabado A ver ahí si lo llegan a ver Me parece que tiene ahí Se llega a ver Ahí en el broche Creo que ahí No Bueno ahí tiene un grabado Pero ahora al final se lo muestro con todo lo que salió Se lo voy a mostrar Vamos a mojarlo en esta acá Ok vamos a seguir Vamos a seguir Que es Por 30 dólares Y nada mal Vamos a seguir Una estatua Está rota el brazo ahí De ropa Pero esto es todo ropa Si hay moneda ahí Pero en realidad es como Media Hay medias Un perfume No sale No huele mal No huele mal Y acá Tiene pinta de esbollero Vamos a ver Vamos a ver juntos A ver qué hay Bueno Un desmorgugador Un pica coco Carquetas y cosas personales Un auricular Uno solo Bueno Eso personal lo devolvente Esta cartera Creo que se me salió una Te acordás que salió una en el video En el video de la mesa Que encontré en la mesa Salió una igual Yo decía que era Gucci Pero no es Gucci Pero Vamos a revisar que esta Que tiene algo adentro No tiene nada Al final no valía nada Terminación del pulguero Y acá Ropa Iphone Un Iphone Pues quién sabe si andará Un Iphone A ver qué más Ropa, ropa y ropa Sobres Una gorra Geni Geni no sé qué Y está Ropa y ropa Bueno Vamos con otros de ahí Seguimos Seguimos Con el programa A ver este Revisé una bolsita por arriba de la ropa Y la repasé ahí Vamos con este Quedan dos nomás Quedan los últimos dos Qué hay acá Qué es esto A ver A ver Hay pelos Bueno no sé pelo Y como cosa de gimnasio Listo Que pesa Rín dice Un timbre Tiene cosas personales Miren Sí, bueno sí, pintura Más que nada Puede estar la joya ahí Pero creo que no Un kit de primero auxilio Espero que no tenga nada adentro Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Así ven ustedes Nada, teñiga no va Ok Ok Esto Un cuadro En esta caja Y ¿Qué hay? Hay todo Miren un celular Será? A ver Uh, otro Otro ¿De dónde está? Había uno pero acá Bueno, igual yo le voy a mostrar todo Al último Todo lo que salió Eso ¿Qué más hay acá? ¿Qué más que no se puede sorprender? Y esto Ah, es una vela Bueno Ah, y este, y este, y este ¿Tiene algo? ¿Tendrá algo? ¿Platita? ¿Billetitos? No, no tiene nada Bueno, ahí tiene unas tarjetas Unas tarjetas que pueden tener A veces pueden tener plata Pueden tener regalos Hay que chequear todo, todo Eso, pero bueno No se me pasa nada Así que Vamos a terminar con esa Les muestro si estaba ahí Si la última caja Si están ahí Los Jordan Y Y bueno Y seguimos Hola, sí Probando, probando, probando El de la suerte Este fue el amuleto de la suerte Vamos con la última Bueno, eso se lo voy a dejar Ahora para después Vamos primero con esta Que parece pura ropa Ropa, ropa, ropa ¡Ah! ¿Ustedes se lo voy a dejar para después? Para ver con ustedes No, no, no Esperen, esperen Esperen Yo dije que era ropa Esperen Miren ahí Yo no toqué nada ¡Ay, ay, ay! Dijimos que era 30 dólares Y lo compramos porque Como era chico Como esmalte Para chiscar la semana Ahí Medio de apuro De apuro también Porque tuvimos que venir a buscar Ahora a las 5 Cierra creo que ahora en Nada Ya está por cerrar Pero no nos van a sacar de acá Vamos a llevar todo Bueno Calvin Klein Ay, no Se lo dejo ahí Coco, Chanel ¡Pah! ¡Qué rico olor! Ahí, miren Miren esto Vamos a dejarlo junto con esto Para después No, bueno Este A ver si tiene algún grabado A ver Creo, creo, creo Si no se me pasa que no Pero bueno Miren ahí Esta S Esta este También Que debe ser plata Capaz Capaz que no También Para chequear algo después Acá está este ¿Qué marca? ¿Qué marca ahora? No, no, no Este no le tengo mucha fe Pero 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 Puede ser que sí Anda, anda y todo Como ahí Y este A ver Dejenme mirar A ver Swanson Swanson Igual está como medio Medio plástico, ¿no? A ver si tiene algo acá ¿Qué dice? Dice La que está mirando al revés No va a andar Bueno, a ver si lo llegan a ver ahí Ya tengo que ponerme los lentes Si no Está bien el horno Ese Vamos a dejarlo acá ¿Qué más hay acá? Una carterita A ver si tiene algo No tiene nada Bueno, vamos a sacar todo, ¿no? Vamos a mirar todo El micrófono 1, 2, 1, 2 Vamos a dejarlo ahí Para que se escuche ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Y esto? ¿Qué tendrán? ¿Qué tienen? Bueno, desatar el nudo, ¿no? Si no, no ¿Qué se ve? ¿Qué son estos? ¿Algo de bebé? Ah, una gorrita de bebé Es como un uniforme, ¿no? Como un... Para el autismo Ah, se ve que era un niño Ahí está la foto Ok, este lo vamos a ver Capaz que es importante para ellos Ahí Hay unos lentes Los cuadrados Este lo que usaba Noel ¡Brrr! ¡Vámonos! 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 A ver acá Esta ¿Qué dice? Steve Steve No sé quién Y tiene algo ¿Cómo se escucha la lluvia? Tiene un cover de un celular Tiene monedas Pero se ve buena esta Miren ahí, si quieren No sé si lo llegan a ver Ok Ok Se ve buena esta también Vamos a mojarla acá Ropa Acá hay otro Uy, tan buena esta gorro Por ahí había otro también de esto Tan bueno No sé Estoy capaz que me lo pierde Vamos a ver Si me ven el otro video con este Ya saben dónde salió Y esto No, 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 no Que no sea malo este Yo pensaba acá Digo, hago un video como todo De una Muestro todo así Para que vean Cómo chequeamos Y miren con todo lo que no encontramos Parece mentira Pero no Pero no es mentira Ok, eso Esto, aquello y lo otro Acá hay otro Ah, no, no es nada Un chavero Una tarjeta ¿Qué? ¿Qué te reí? ¿Qué viste ahí? Que yo no lo vi Bueno, no importa Cámara de no sé qué se ríe ahí Me asusta porque A ver, ¿verdad? Último No, no Nos viene siguiendo Viste que el cuatro Yo qué sé Que ya no sé ni qué es Ya me perdí Mirá que en el torre anterior salieron como Tres Xbox Como cuatro Play Tres Creo que el cuatro casi seguro Nos viene siguiendo Por ahí estaba el juego No, parece juego una cajita a ver si está por acá el tesoro acá hay otros bueno creo que no nos olvidamos de nada esto eso que no sé qué es un adorno bueno creo que esta estamos así que vamos con este nuevito vamos con lo último y ya vamos cerrando este video chachachán ok seguidores Miami Storage 1891 vamos a descubrir qué hay acá juntos para que piensen que esto no es mentira ok esto ya se lo mostré este a ver este vamos a reaccionar yo lo miro al cámara y depende la cámara la cara del cámara es lo que hay acá adentro a ver esta fue así qué significa como ah bueno no estaba tan equivocado el cámara nada creo que no es nada capaz que son piedras traídas de Arabia Saudita pero no creo plástico parece ok ese con cuál seguimos con este cámara depende la reacción del cámara fue así fue como puede ser ay no no que no la llevo a perderme da algo no sé la verdad que no sé miren ahí y después bueno si siguen el Instagram todo ahí lo voy a subir ahí los tengo al tanto si me quieren preguntar algo también no pasa nada porque lo comparto lo comparto para que vean lo que sale o sea la gente abandona estas cosas uno va a la subasta los gana y tenés que venir a vaciarlo y bueno esto es lo que aparece y no es mentira no es mentira porque estamos acá si no no estaríamos acá bueno qué bueno la verdad que ahora al final junto todo hago un orden y dejo todos los tesoros para que ustedes vean bueno el perfume que ya lo mostré eso que creo que es de plata ya no hay ninguna caja no ok estos que creo que ya lo mostré si no bueno esto bueno no sé no sé a ver si este tiene algo porque no lo tampoco lo quiero dejar con la duda si quieren darle me gusta suscribirse si no quieren no pasa nada si quieren mirar no más si quieren comentar está bueno si no no pasa nada mientras que lo miran al final y les parezca entretenido y eso es lo que vale ok estos a ver si le doy algún grabado bueno que lo voy a ver si tengo los ganois puestos no sé capaz que después puedo hacer una historia chequeándolo con el con el ácido si quieren ir a ver ahí mixtano va a estar ahí todo guardado y bueno vamos con el último atención atención a ver si no hay nada más acá eso papeles a ver si acá no hay nada no no hay nada ok les muestro este limpio todo acá dejo los tesoros para mostrarlo al final y nos despedimos vamos de nuevo a reacción a reacción del cámara miren como le brilla así como qué significa esto bueno no está mal bueno no está nada mal está nuevo casi que sin uso bueno me despido escaneando esto lo de escaneo hacemos así hacemos así guardamos escaneo esto les muestro todo y nos despedimos vamos ahí hicimos el orden ahí más o menos tiramos un carro ahora vamos a ir a a cargar a la camioneta no entra todo en la camioneta dos celulares ahí si quieren ver los tesoros este dos Jordans ahí están miren son estos esto que lo chequeamos juntos esos Jordans que no sé si lo iba bueno no sé ahí eso el Play 4 que sigue saliendo 30 dólares pagamos las cadenas que ahora no son de las de G en este momento pero andaban por ahí esto eso hay que chequear ¿no? las cadenas los relojes esta campera y bueno y que no salga también en algún bolsillo o algo otra cosa ¿no? porque tenemos que después revisarlo bien martes 30 dólares pagamos este todo lo que salió Miami Storage 1891 gracias a los que hicieron buena onda ahí si quieren seguir Instagram si no quieren no pasa nada si quieren darle me gusta si no quieren no pasa nada suscribirse a la campanita y nos vemos en el próximo iiii